Nos vamos de música, aunque no entiendo muy bien la noticia. Pensé que estábamos llamando a Jairo Varela para felicitarlo por sus 30 años. Lo saludo y de todas maneras lo felicito. Maestro Jairo Varela, 30 años de Nietzsche, muy buenos días. Julio, buenos días, ¿cómo está? No, me dice Yamil que la razón de la llamada es otra, así es de que otro día haremos el homenaje a Nietzsche en sus 30 años. ¿De qué se trata, Yamil? Se trata, Julio, de una demanda que ha anunciado en materia penal el maestro Alberto Barros, hijo de nuestro gran maestro de la música colombiana, José Barros, ha anunciado una demanda básicamente por injuria y calumnia porque se queja el maestro Barros, quien es un reconocido compositor, cantante y arreglista, además de productor musical, de que Jairo Varela mandó una carta a unas autoridades mexicanas en las que califica a Barros de mercenario e impostor y por esa razón eso afecta su imagen en el país azteca donde debe tener un merecido reconocimiento. Maestro Barros, buenos días, bienvenido a la W. Buenos días, gracias a la W por la oportunidad de expresar mi postura frente a esto que está sucediendo con el señor Jairo Varela. La verdad que no sabía que hacer buena música era un delito, hacer versiones como lo han hecho muchos artistas, Luis Miguel, Cristian Castro, ahora como se lo sé, y hacer nuevas versiones y de pronto al maestro Jairo Varela como que le molesta que la triste realidad de enfrentar a la realidad es que unos bajan y otros tienen que subir. O sea, yo pienso que de pronto estamos frente a esa situación que de pronto ha creado como cierto terrorismo porque de pronto he lanzado con mucho éxito estos cinco álbumes de tributo a la salsa colombiana y tributo a la cumbia colombiana, todos ganadores de discos de oro y eso, extraño la posición de él porque es uno también de los beneficiados con regalía. Bueno, maestro Barros, pero es que... Lo que era regalía estos discos. Maestro Barros, pero es que... Cuando me acusan de impostor, nunca me he hecho pasar por Jairo Varela ni por Grupo Nietzsche. Yo me presento como Alberto Barros y suscributo a la salsa colombiana y es solamente lo que estoy haciendo, o sea, que realmente estoy extrañado con... Pero para claridad de los oyentes, es decir, usted ha hecho para el mercado norteamericano o mexicano una compilación, digamos, ¿cómo se llama eso? Un megamix de canciones de salsa en el cual le hace tributo a la salsa y ahí incluye usted unas canciones del Grupo Nietzsche y eso a Jairo Varela no le gustó. Exactamente, sí. De alguna manera creo que le ha creado... Me ha visto ahora como una competencia y quiere armar un rumor difamándome para esto repercuta negativamente sobre mí y de los beneficios de alguna manera a él. Eso en realidad, doctor Casas, se llama en buen español, se llama es mosaico, un mosaico de canciones de salsa. Maestro Varela, ¿qué fue lo que a usted tanto le molestó de esos mosaicos? Bueno, primero que todo, el incidente comenzó en la ciudad de Miami, más o menos en el año 2003, cuando el señor Alberto Barros quiso hacer canciones mías y se le mandó una carta y se le dijo que esas canciones tenían una representación legal y cuya empresa y cuya editorial se llama Nietzsche Business Enterprises y se le advirtió a él que en caso de seguir adelante con eso haríamos todo lo posible, tomaríamos las acciones legales para que eso no se pudiera repetir ni hacer y entonces las aguas se calmaron. Veo yo pues que el señor Alberto Barros ahora dice de que él está haciendo unos mosaicos, no está haciendo mosaicos, está haciendo los temas completos. Yo acabo de escuchar en YouTube gotas de lluvia, de pea, peapa, con arreglo totalmente de Jairo Varela, con música y con letras de Jairo Varela y entonces yo no entiendo, eso no puede ser lo que él dice. Maestro Varela, pero usted usó dos palabras que son muy fuertes para referirse a Barros, mercenario e impostor. Claro, mira, mira, te voy a decir una cosa. Hay algo que se llama propiedad intelectual. Y si él no sabe qué es eso, eso es como si yo cogiera una canción de José Benito Barros en este momento, sin permiso, sabiendo que eso tiene una representación legal, y coger una obra y explotarla comercialmente, que eso es lo que está pasando. Yo me he dado la tarea de preguntar a los empresarios que antes nos contrataban a nosotros, que el señor Alberto Barros representa con cantantes que han sido del grupo Nietzsche, con canciones mías, sin autorización, y comercializándolas y explotándolas, cuando esto tiene una representación legal en todo el mundo. Me había quedado callado porque, pues, de pronto no me quedó el tiempo, y ahora que me puse a revisar todo, dije yo, pues, esto hay que hacerlo, y hay que poner los puntos sobre las ideas y poner a cada quien en su puesto. Maestro Alberto Barros, esto, pues, como lo explica así de simple Jairo Varela, es la vulneración a los derechos de autor. Mira, mira, Julio, yo te quiero decir, después, Alberto sabe, después de ocho segundos, para que la gente entienda, o sea, después de ocho compases que se copien de una canción, eso tiene un, se convierte en un delito. Y él lo sabe. Yo conozco un caso, Jairo, ¿cuántos compases? Yo conozco un caso de una disquera que ustedes saben quién la manejó y de quién era, de RMM, del señor, del finado Ralph Mercado, en el cual cambiaron cuatro compases en Estados Unidos de una canción que interpretaba Cheo Feliciano. Hubo una multa de ocho millones doscientos mil dólares por cuatro compases. ¿Se quebró? Mira, yo no veo cuatro compases, yo veo canciones completas, vaciados completos. Pero, Jairo, es que le quiero preguntar concretamente, el ejemplo suyo de Ralfi, pues lo recordamos porque fue histórico, lo quebró, lo quebró ese plagio. En el caso suyo, estamos hablando de cuántos compases que Alberto Barros, según usted, ha plagiado. No, 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 incontables. O sea, canciones completas, por ejemplo, Gotas de Lluvia, la acabo de escuchar, está completa desde cabo a rabo, como es la canción. O sea, y está, busca por dentro, se pareció tanto a ti, nuestro sueño. Un segundo, Jairo. Uy, cuidado que nuestro sueño es nuestro. Por favor, ahora me toca a mí. No sea ignorante. Ahora me toca a mí. No, no, respeta, no, no, eso no es que me toque, mira, está jugando, te está metiendo a la cocina, en ninguna parte existe una ley que no puede hacerte una versión. No, la ley respétala, respétala. O sea, versiones existen todo el tiempo. Tú eres un copión. No, 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 es que esto se llama envidia, solamente. O sea, no sabes qué hacer, no sabes qué hacer, porque no sabes qué hacer, porque estás argumentando, no tienes que intentándole decirle a la gente, la gente, pero ¿por qué no me deja por él? A ver, un segundito, un segundito, un segundito, maestro Varela, calma, un segundito. Alberto, la pregunta es muy clara. Usted está reconociendo que esta canción es de Jairo Varela. Claro, claro. Todo el tiempo, le doy los créditos en el CD. O sea, yo hice un homenaje, es más, el único que se está quejando de sus canciones y las tengo ganando regalías. Él aparece, Jairo Varela, maestro, maestro Barros, don Alberto, don Alberto, don Alberto, don Alberto, le pido el favor de que nos escuche. Don Alberto, don Alberto, don Alberto, si usted no nos escucha, no hay diálogo, entonces nos toca colgar. La pregunta es muy concreta. En su disco aparece el crédito al maestro Jairo Varela como autor de Gotas de Lluvia, ¿sí o no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Claro. ¿Usted le está pagando regalías por lo que está usando los derechos de él? Le pagan regalías a las editoras que administran sus obras. Un momento, entonces... La editora que administra las obras mías se llama Nietzsche Vista en Center Prices y allá nunca se ha recibido un cheque de nada. Sony Music y Universal le están pagando a esa editora. Quien maneja mis canciones soy yo mismo, por favor. Por eso, por eso. Tú reclamas su regalía a la disquera. Nietzsche Vista a la disquera. No, a mí, yo no tengo nada que hacer con Contra Galera. Estás equivocado. Estás equivocado. Y tú no tienes... La disquera es la que le paga a las editoras o a la administradora o al compositor si no tiene una editora, le paga... Pero, ¿con qué permiso tú lo hiciste? Es que primero es como si yo fuera a grabar leyes y lo vaya a grabar y yo sin el consentimiento del dueño de la obra vaya a hacer lo que me dé la gana con la obra. No, así vaya a ser una versión muy superior a la original. No, no, es que tú te quieres inventar las leyes a tu conveniencia. Primero tengo que contar con el permiso. Por favor. Bello, por favor. Tú quieres inventar leyes a tu acomodo y estás sufriendo por el tiempo. no seas ignorante. Por eso estás sufriendo todo el tiempo porque andas prohibiendo a los afrontantes a los afrontantes. No quieres inventar leyes. Las leyes están hechas para eso. Tienen que encantar los temas que ellos han sido parte del éxito también. O sea, por ejemplo, él tiene, le estás prohibiendo a los afrontantes y solo existe eso, esas leyes existen allá que tú las acomodas, no sé cómo es el cuento, pero tú no tienes un argumento para demandarnos. ¿Cómo así? Don Jairo. Don Jairo. Yo tengo argumentos por injuria. Porque te estoy demandando en un país que sí respetan la propiedad intelectual. Te estoy demandando en México donde existe la banda. Yo no he dicho que esta canción es tuya nunca y te están pagando tus regalías. Yo no la he recibido. Y no me hagas presentar, yo me presento como Alberto Barros y su tributo a la taza colombiana. No, yo no las he recibido. Debes sentirte honrado todavía que... ¿Quién eres? Tú eres un buen músico, no más. ¿Qué entiendes? Tú eres un buen músico, no más. Pero tú no eres creador. No, no, no. Tú eres un buen músico, no más. Y cuando estuviste en el grupo, Nietzsche, se te pagó como buen músico. Ganaba 10 millones de pesos mensuales más 750 dólares por baile. Olvídate, no más. No, no, no. O sea, tú... Se te pagó lo que eres. Yo era director de tu... Pero tú nunca hiciste una canción y de los arreglos para que la gente entienda. Como si los goles lo hicieran todos los dos. Músicos hay mucho. Ideas muy pocos. Quienes generan las ideas, muy pocos. No, no. Señor Varela, señor Barros, discúlpeme, discúlpeme, yo los interrumpo. ¿Por qué tuviste que llamarme a mí? O sea, ¿por qué tuviste que recorrer? Porque no tienes idea para hacer arreglos ni eres arreglista ni nada. ¿Para arreglo? No, pero ¿cuál arreglo? ¿Cuál arreglo? Yo sí soy arreglista, soy compositor también. ¿Compositor, pero en esteja? Estoy trombonista. Señor Barros y señor Varela, permítanme, yo los interrumpo para organizar el diálogo y señor Varela, acá está la pregunta que yo quisiera hacerle después de que nosotros ya tuvimos la oportunidad de oír las dos versiones. Exactamente lo que usted está reclamando es que cuando se llevó a cabo la grabación de esta canción, que no nos digamos mentiras, es exactamente igual a la suya. Se llama un plagio. A usted, ¿no le pidieron permiso? No, no, jamás. ¿Y se lo debieron haber pedido? Y quien maneja las obras mías soy yo mismo, a través de una empresa y de una editorial que se llama Nietzsche Vices Enterprises. ¿Y grabaron la canción sin pedirle permiso? Sin pedirme permiso. Además de eso, ¿no le han pagado lo que se debe? al público y en el disco y vendiéndola por internet. Y aquí no ha llegado un peso a más. Entonces ahora quiero preguntarle a usted, señor Barros, ¿por qué no le pidió el permiso? Camila, Camila, pero es que ojo con otra cosa que me hace caer en cuenta Natalia. Aquí el que se siente plagiado es Varela, pero él no es el que demanda. El que demanda es Barros. Es decir, el que está demandando a Varela es el maestro Barros. Imagínese, Dios mío, por Dios, ahora se ha visto. Ah, ahora se ha visto. Ah, lo demanda por qué razón? Yo no entiendo. O sea, es que entiendo las leyes que él se inventó. Pero yo le digo del territorio de los Estados Unidos lo hago sacar y el de México lo hago sacar. Por decirme usurpador solamente. Ah. ¿En qué se basa? Yo no estoy disrupando el nombre de nadie ni estoy diciendo que... Claro, está dando a entender que lo tuyo no es tuyo, que lo tuyo, que lo de los demás es tuyo y eso es una mentira. Señor Barros, pero vuelvo a la pregunta y es porque usted no le pidió el permiso al señor Varela para empezar por el conducto regular. Son fonomecánicos y lo hacen las disqueras. No, 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 pero primero tú tienes que comenzar con un permiso, con una autorización del dueño de la propiedad intelectual que en ese caso soy yo. Esa es una formalidad, pero una canción... No, ¿cuál formalidad? No, 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 no. Mira, no te vayas por la rama, Alberto. Mira, Alberto, no te vayas por la rama porque te va a costar. Tú puedes hablar mucho aquí pero te hago sacar. De Estados Unidos te hago sacar y te hago sacar de México. Legalmente. Legalmente te hago sacar. Te hago sacar porque eso se advirtió en el año 2013 se advirtió a través de una carta. Estás tratando de buscar una luz. ¿Cuál luz? ¿Cuál luz? Yo tengo 62 años y yo estoy viviendo en la luz de mis hijos. Veo por mis hijos. No, 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 no. No, no, olvídate. Yo no necesito fama, Alberto. La fama la necesitas tú. Yo estoy escribiendo una obra. No, no, no. Mira, estoy escribiendo una obra que se llama El amanecer de los pájaros que cuando tú la leas se la vas a tener que leer a tus hijos para que te des cuenta lo que es la vida y lo que cuesta ganarse el pan. Yo no necesito fama, Alberto. Yo no necesito fama. Yo no vivo para eso. Yo no nací para eso. Y los periodistas me conocen que ni siquiera entrevistas me gusta dar. Señor Barros, pero vamos a la queja en particular porque sí es importante para que usted nos responda. La queja es que él estaba difamándose difamándome porque estoy porque soy un impostor. O sea, yo no sé de dónde cabe el término ahí. Yo no estoy diciendo que esas canciones son mías ni... No, lo que está diciendo el señor Barros la asegura, entiendo, señor Barros. A él le molesta que yo venga teniendo éxito todos estos cinco años últimos que... No, señor Barros, pero permítame... ...que le haya mermado el trabajo. Pero no, 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 no. Que usted tenga éxito, yo creo que a nadie... Señor Barros, permítame. A nadie le molesta una cosa de esas que usted sea el éxito del momento que se ve. Qué bonito, Alberto. Pero no lo hagas digamos ilegalmente. No lo hagas con el trabajo y con los sentimientos de otra persona que tú no sabes cuánto me costó mi escribir esto. Por favor. ¿Tú sabes cuánto le costó a tu padre escribir pesares? O sea... ¿Tú sabes cuánto le costó a tu padre escribir pesares? Mira, he visto un homenaje también que se llamaba propuesta. Y mire, ¿tú crees que yo soy capaz o alguien es capaz? Yo no sé quién maneja las obras de tu padre, pero yo no sé si haya una persona bien descarada que vaya a coger las obras de tu padre y las vaya a llevar al acetato o las vaya a llevar al disco o las vaya a llevar a presentaciones sin el permiso de ustedes si ustedes son los representantes legales de esa obra. Doctor Varela, permítame, y señor Barros. Señor Barros, pero permítame, yo le pregunto porque si no vamos a tener una discusión completamente desordenada en donde la intención que se tiene es que los oyentes entiendan y nadie está entendiendo absolutamente nada. Señor Barros, señor Barros, permítame, y es lo siguiente, señor Barros, perdón, acá la queja es que usted no pidió permiso y segundo, que no ha llegado la plata. No, no, usted pidió permiso, lo pide la disquera, yo no tengo nada que ver con esa parte. Y segundo, entonces tendrá usted que hablar con su disquera porque el permiso no se ha pedido según lo que dice el señor Varela. Mira, si no tuviera permiso, él podría parar los discos y él no lo dice porque tiene el permiso. Pero permiso de quién? Permiso de quién si las obras mías las manejo yo y no he dado ningún permiso. Esa pelea de si tiene o no permiso eso es con la disquera. Pero cuál disquera? Cuál disquera? Tú sabes quién te patrocina a ti, yo son cosas que yo no me quiero meter, pero tú sabes quién te patrocina, Alberto, por favor, y hasta allá ha llegado la piratería y sabemos en manos de quién está. Por favor, ¿te acuerdas cuando te ibas a solear en Cartagena? ¿Quieres que se saque todo? ¿Por qué no para los discos? Páralos. No, pero un segundito. No, es que no tengo por qué hacerlo. Te voy a parar es a ti. Primero te paro a ti y después intento parar los discos aunque sé que eso no lo puedo hacer. Un segundo, don Jairo, ¿quién está? Para los discos. Don Alberto, perdón, quiero hacer una pregunta. Don Jairo, una pregunta concreta. Usted dice quién está detrás de la piratería y con quién se iba a asolear el señor Barros. ¿A qué se refiere? Claro, que cuando se caían los cargamentos los sacaron corriendo allá en un hotel en Cartagena porque es que a Alberto siempre le toca irse por la izquierda siempre la diaba y pregúntele a los músicos y ahora vivís con los músicos arrodillados y todo eso. ¿De qué cargamento hablas? Ah, ¿tú sabes? ¿De qué cosa? ¿Tú sabes? ¿Qué cosa? ¿Tú sabes? Yo no he estado en cosas como la que te he estado. No, 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 no. No, mi vida está ahí clarita. Mire, estuve cuatro años en la cárcel y en este momento no sé ni por qué estuve. O tú eras juez de la justicia sin rostro. Pero, ¿a qué se refiere usted cuando dice, Jairo, quién está detrás de la piratería y en qué casa de Cartagena se asoleaba el señor Alberto Barros? La piratería en Colombia está en manos del narcotráfico, eso lo sabemos todos. ¿Usted está diciendo que detrás de la música de Alberto Barros está el narcotráfico? Hombre, que lo diga él. Sí, no sabe qué hacer. Está loco ahí, no sabe quién. Eso es para la gente. Quiero dar por finalizada esta conversación y creo que ya lancé un comunicado de prensa y él tiene que comparecer hasta la justicia cuando ya se le envíe la demanda o algo así. Eso es lo único que me resta decir. Señor Barros, muchas gracias. A ustedes, gracias por la oportunidad y que verdad que Dios lo bendiga a todos y a Jairo mismo también. Un abrazo a Jairo, que estés muy bien. Muchas gracias, don Alberto. Don Jairo, gracias por atendernos y muy pronto estaremos celebrando sus 30 años. Bueno, Julio, gracias por la oportunidad. Acompáñenos en el canal de YouTube arroba Julio Sánchez Cristo Oficial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!